Bueno, Che, la preparación, dos partidos que se vieron para poquito ajustar las cosas. Sí, siempre sigue el fútbol y bueno, hoy era un día especial porque también mucho, la primera vez que pisaban el campeón del siglo y la idea es que todos jueguen, que tengan esa posibilidad porque no son muchas veces estas oportunidades y me parecía que era lo lindo de hoy. ¿Qué expectativas y qué cosas positivas viste en los chiquilinos? No, ajustar un montón de cosas, estamos en un proceso de, digamos, de preparar lo que viene el año y si bien estamos preparando con el foco en la Copa Libertadores, no podemos, hay una adaptación que viene de las vacaciones, hay trabajo fuerte. Bueno, ¿qué sabes de millonario? Y bueno, hoy recibimos los primeros videos, así que ya alguna información tenemos, pero ya ahora ya tenemos algún partido y bueno, empezaremos a conocerlo. Ya teníamos del Inter y de la Liga, tenemos algo ya, el que nos faltaba era millonario y son equipos durísimos porque por algo están ahí y al igual que nosotros, somos un equipo duro y así que vamos, esperamos estar a la altura. ¿Mensaje para el hincha? ¿Qué sub-20 vamos a ver? Que vamos a dejar todo, que vamos a dejar todo, eso es lo que podemos prometer. Dejar todo, no solo en la preparación, en el profesionalismo de estos muchachos. El apronte va a ser el mejor para ser competitivo y para poner a Peñarola ahí arriba. Bueno, mucha suerte. Por favor, a la tarde.